Jeremías 9. ¿Quién me diese en el desierto una posada de caminantes, para poder dejar a mi pueblo y alejarme de su compañía? Porque todos ellos son adúlteros, un atajo de traidores, que tienden su lengua como un arco. Es la mentira, que no la verdad, lo que prevalece en esta tierra. Van de mal en peor, y a Yahvé desconocen, que cada cual se guarde de su prójimo. Desconfía de cualquier hermano. Porque todo hermano pone la zancadilla, y todo prójimo propala la calumnia. Se engañan unos a otros, no dicen la verdad. Han abesado sus lenguas a mentir, se han pervertido, incapaces de convertirse. Fraude por fraude, engaño por engaño, se niegan a reconocer a Yahvé. Por ende, así dice Yahvé Sebaot, he aquí que yo voy a afinarlos y probarlos. ¿Mas cómo haré para tratar a la hija de mi pueblo? Su lengua es aeta mortífera, las palabras de su boca, embusteras. Se saluda al prójimo, pero por dentro se le pone celada. Y por estas acciones, ¿no les he de castigar? Oráculo de Yahvé, de una nación así no se vengará mi alma. Alzo sobre los montes lloro y lamento, y una elegía por las dehesas del desierto, porque han sido incendiadas. Nadie pasa por allí, y no se oyen los gritos del ganado. Desde las aves del cielo hasta las bestias, todas han huido, se han marchado. Voy a hacer de Jerusalén un montón de piedras, guarida de chacales, y de las ciudades de Judá haré una soledad sin ningún habitante. ¿Quién es el sabio? Pues que entienda esto. ¿A quién ha hablado la boca de Yahvé? Pues que lo diga. ¿Por qué el país se ha perdido, incendiado como el desierto donde no pasa nadie? Yahvé lo ha dicho. Es que han abandonado mi ley que yo les propuse, y no han escuchado mi voz ni la han seguido, sino que han ido en pos de la inclinación de sus corazones tercos, en pos de los vales que sus padres les enseñaron. Por eso, así dice Yahvé Zebaot, el dios de Israel. He aquí que voy a dar de comer a este pueblo ajenjo y les voy a dar de beber agua emponzoñada. Les voy a dispersar entre las naciones desconocidas de ellos y de sus padres, y enviaré detrás de ellos la espada hasta exterminarlos. Así habla Yahvé Zebaot, ala. Llama a las planidaras, que vengan. Mandad por las más hábiles, que vengan, pronto. Que entonen por nosotros una lamentación. Dejen caer lágrimas nuestros ojos, y nuestros párpados. Den curso al llanto. Sí, una lamentación se deja oír desde Sion. ¡Ay, que somos saqueados! ¡Qué vergüenza tan grande, que se nos hace dejar nuestra tierra, han derruido nuestros hogares! Oíd, pues, mujeres, la palabra de Yahvé. Reciba vuestro oído la palabra de su boca. Enseñá a vuestras hijas esta lamentación, y las unas a las otras esta lejía. La muerte ha trepado por nuestras ventanas, ha entrado en nuestros palacios, barriendo de la calle al chiquillo, a los mozos de las plazas. Habla. Tal es el oráculo de Yahvé. Los cadáveres humanos yacen como boñigas por el campo, como manojos detrás del cegador, y no hay quien los reúna. Así dice Yahvé. No se alabe el sabio por su sabiduría, ni se alabe el valiente por su valentía, ni se alabe el rico por su riqueza. Mas en esto se alabe quien se alabaré. En tener seso y conocerme, porque yo soy Yahvé, que hago merced, derecho y justicia sobre la tierra, porque en eso me complazco, oráculo de Yahvé. He aquí que vienen días, oráculo de Yahvé, en que he de visitar a todo circuncidado que sólo lo sea en su carne. A Egipto, Judá, Edom y a los hijos de Amón, a Moab, y a todos los de cien rapada, los que moran en el desierto. Porque todas estas gentes lo son. Pero también los de la casa de Israel son incircuncisos de corazón.